La comunidad de Quebrada Onda, en Pérez Celedón, estuvo de fiesta durante el fin de semana. Luego de varios meses de trabajo, la cancha de deportes fue reinaugurada con la presencia de importantes autoridades del cantón generaleño. Año y medio, año y medio nos costó ninguna actividad, completamente arrancamos en el año 2016, en el verano 2016, y terminamos en estos momentos. Todavía la cancha no está al 100%, estaba al 90, al 95%, pero gracias a Dios, con mucha satisfacción, que la cancha en estos momentos va a ser hoy el primer partido inaugural de la cancha de deportes de Quebrada Onda. Una fuerte inversión de la mano de Dinadeco fue la que se realizó para que la cancha luciera de forma espectacular, con un terreno de juego de primer nivel y con las mallas que la rodean, que brindarán la oportunidad de realizar eventos que piden ese requisito. La inversión que se hizo aquí fue de 30 millones 500 y un poquito de miles, ¿verdad?, de colones, y fue obra hecha por Dinadeco. Por cierto, quiero decir una vez que la directividad de Dinadeco, la comisión de Dinadeco, estaba invitada para el día de hoy, pero no se hicieron llegar. Entonces, para aclarar ese tema, por si acaso hay alguna crítica de eso, pero sí, ellos fueron invitados a esa actividad. Para la dirigencia comunal de Quebrada Onda, la cancha es de suma importancia, y con estos trabajos mejora en un alto porcentaje. Sí, significa todo, porque realmente sabemos que la cancha, si no hay cancha de deporte, no hay acción comunal en una comunidad, ¿verdad? Estuvimos año y medio sin actividades prácticamente que pudimos hacer solamente en la iglesia, o también actividades que no fuera fútbol, porque no se prestaba para tenerlo. Y eso usted sabe que atrae a la gente, y también atrae a la gente, y es un deporte que todo el mundo lo practica en el país. Entonces, es el más famoso, y sin cancha no podemos hacer absolutamente nada de actividades, pero gracias a Dios ya hoy comenzamos a hacer actividades, ¿verdad? Y buenas cosas vienen para esta comunidad de la mano de esta gramilla. Ahora, lo que es parte de la cancha, bueno, hay el equipo de Quebrada Onda, el juvenil, está en un campeonato que se llama Pueblos Unidos. Ellos están ya en primer lugar, van a estar en una semifinal acá en la cancha. Futuramente, si pasan la semifinal, van a estar en la final aquí en Quebrada Onda. Entonces, esa es la idea. Y aparte de eso, tenemos la organización de la Copa Quebrada Onda, que queremos que sea a finales de año o a principios del año 2018. Con bailes típicos, también celebraron este día tan importante para la comunidad de Quebrada Onda. La Copa Quebrada Onda se abonan todos los caminos.